Y hoy en Noticias Cable Plus queremos resaltar una nueva historia de vida narrada a través de nuestro medio aliado Comunicando con Propósito. En mis 30 años, que para mí tal vez son muchos, he vivido cosas muy grandes, cosas tristes como cosas también alegres, cosas que me han motivado, cosas que me han llenado, pero también como han dejado vacíos en mi corazón. Gracias a Dios, di con una familia espectacular, tuve una madre espectacular, me dio el hombre mejor del mundo para mí, mi papá. A medida de eso, que compartí tanto tiempo con él, sentí cuando él se fue de este mundo ese vacío y tal vez quise llenar mi vida de muchas cosas. Y como decía que era una niña, no iba a sentir tanto dolor, pero ese dolor lo tenía acumulado dentro de mí. A medida fui creciendo y creo que muchas veces tomé decisiones muy apresuradas y me sentí muy madura a veces en cosas de que todavía mi edad no coincidían. Pero con la ayuda de mi madre, con la ayuda de mi familia, que es mi gran tesoro y es mi motivación, salí adelante. Y sé que mi historia, puedo llegar y sentarme a contar mi historia detenidamente y para mí fue duro, grandes acontecimientos, pero si me siento a escuchar otras historias, eso hace que en mi vida se llene más de ilusión de buscar a Dios, de a medida de donde yo trabajo, donde yo me movilizo con mis amistades, ahí aprendo más porque escucho la voz de Dios en todas partes, escucho la voz de Dios en un amigo, escucho la voz de Dios caminando, viendo su creación, viendo como gente de lo común nos enseña tanto, como yo también les puedo enseñar a ellos. Invito a todos los que estén escuchando y viendo este video a que sigamos adelante en la lucha, porque Dios hace grandes guerreros y si Él pone pruebas, sabe por qué, porque somos resistentes y Él sabe de qué material estamos hechos. Y así soy yo, así es mi vida. Luceida Quiseno Vargas.